a tu mula, ¿sabes? para hacer una cosa a ver, dame un segundito además la mula es muy maja, solo le pega a ella no, no, ya me da cuenta, porque la verdad es que me subo yo y... le daba a tate, bueno ella de ayer a hoy me parece que lleva ya cuatro coces de la mula joder venga, mula, por favor, hazme el favor vale, ahora sí, perfecto el día que alguien se lleve ese trotón se va a reír mucho con el nombre ¿cómo se llama el bicho? Juan bueno, mi yegua se llama ceporro bueno, sí, pero no vas a vender a tu yegua es que un día es que un día cuando lo tomé me dijeron ponga el nombre rápido, no sé qué, no sé cuánto y dije, Juan a ver si adivinas cuánto me costó la yegua ¿cuánto le costó? no tengo ni idea ahora mismo barata no es, ¿tú cuánto la venderías con la... a ver si, siendo, siendo, siendo como, siendo como es es que es mejor que el Tennessee es mejor prácticamente que los Nokota no, no, que los Nokota ya lo he visto no, ya venga, te cambias chiquitete por Juan eh, vale por, por, por mí, perfecto porque encima tienen... si, no, literalmente valen lo mismo vale, pues voy a, voy a comprobar de todos modos que esté entrenado para ver si te puedo hacer el cambio directo la mía no está entrenada creo que tiene... bueno, pero que la tuya no esté entrenada no me preocupa porque la puedo entrenar yo ya, ya el problema sería que te lo diese yo sin entrenar porque entonces sí que no... entonces te estaría prácticamente estafando y tampoco sería plan, ¿sabes? no, no, la verdad que no vale a ver, que yo sé que a futuro yo podré entrenar los míos sí, sí, sí vale eh, entonces ¿has visto que te guste el estar ahí? ¿has visto todo bien? espera, espera así, así desde luego no no te preocupes, no te preocupes a veces ocurre pero por favor alejate de mí si un peligro yo te he avisado que si se acercaba a mi caballo lo he probado ahora a ver se ve mucho mejor que el mío y no me siento tan bajita por eso te lo comento pues si quieres podemos hacer el intercambio no tengo ningún problema al final el precio es el mismo por mí encantada vale puedo sacarlo espérate explícame un poco cómo va y sí, sí lo único que necesitas darme son el tema de los papeles vale una consulta a ver ¿qué diferencia hay entre que te he entrenado y no caballo? por la resistencia y la durabilidad y el susto que se puede dar es menor y un montón de cosas vale pues yo quiero entrenar la mula esta porque antes me han venido unos lobos y he salido por patas la cagones vale te lo puedo mirar te lo puedo mirar si ya está entrenada o no vamos que encima se puede mejorar aún más la mula en caso de que no está entrenada sí vamos la mula me la quedo ya como mejor eso vale eso va mejor que el siro ese chill vale pues hagámoslo así pues bueno bueno pues lo que te estaba diciendo a mí me costó la mula 50 ensillada y todo ensillada y todo hostia pues escúchame no es nada caro si el el tenis vaya por dios creo que ha salido mal creo que ha salido mal el tema de de la negociación bueno pues lo que te decía como no nos avisen nos quedamos aquí hasta mañana no como no nos avisen en media hora como mucho salimos por la puerta atrás no lo preocupes espérate un momento esperas un momento por si acaso vale toma el caballo aquí lo tienes pues lo dicho por el precio que te ha salido no es nada caro no no yo creo que el tío no sabía lo que vendía además yo lo que te digo lo he buscado por todos lados y igual que la mía no hay no de hecho concretamente te puedo decir que es la primera mula así que veo ¿sabes? si pues está bien a ver a ver a ver se ve algo ¿alguien quiere comprobar qué está pasando? porque yo sí yo me acerco si eso no, no no vamos a entrar por ahí porque a lo mejor recibimos un tiro vamos a ir por detrás lo bueno que tiene el estable es que tiene dos puertas pues sí vale a ver vamos a ver qué coño está pasando ah ha terminado ¿no? si yo he visto un tío salir corriendo con un caballo marrón pero no no hay nadie ahí ¿por qué es el tío? voy a acercarme a ver si ve a alguien y no 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Ya ha pasado todo. Joder. ¿Eh? Que me mojo. Ya no hay nadie ahí. Ya, no. Lo he visto, lo he visto. Ese es el que le hemos vendido el Tennessee. Bueno. Oye. Un día tranquilo. Sí. Un atraco por aquí y un atraco por allá. Cosas que pasan. Sí. Aunque también te digo, puestos a robar, ¿qué roguen? El de Blackwater. Más dinero van a encontrar. Ya, también tiene más gente cerca. Yo creo que a la gente realmente no le importa. Lo que le importan son los agentes y los agentes van a llegar de todo modo. ¿Sabes? Vale. Pues mira para ver si me puede entrenar a la yegua. Eh, sí. Sí, sí, sí. Me interesa mucho, la verdad. Casi... Ven para acá. Eh, te voy a mirar a ver si estuviese ya entrenada o no. Sí. No, Dios me lo ha vendido. Bueno, claro. Claro. Para comprobarlo necesito los papeles. Vale. Pues eso ya no sé yo. Tanto no lloro. Eh, sí, sí. No te preocupes. Ejo. A ver. Simplemente por los papeles que tienes ahí en la alforja. Me los pasas. Eh... No, 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 no. No, no, no. No, no. Sí, pero las propias alforjas, eh. No, no, no. No, no, no. O motivo que lo tiene aquí en la alforja no se puede destruir. Hostia, pero esto entrenado, que puto bicharraco va a ser No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no La prueba de choque, a verla mejora A ver, la mula no he recibido mucha mejora que digamos, eh. Una consulta. ¿Cómo le pongo la silla que yo tenía y tal al caballo? ¿Por qué no me dejo? Hostia, pues es que yo no he probado en mi puta vida. Voy a probar con alguno de los que ya tengo y te comento. ¿No te deja por algún motivo? No, no lo sé. Voy a poner la silla que yo tenía antes y me quiere volver a intentar cobrar. Hostia, pues eso sí que es mal. Te devuelvo los papeles y así la pruebas bien, si quieres. Sí, bueno, ya. ¿Qué te debo? Por esto es 35, así que no te preocupes que ya me lo das junto a los papeles. Vale. Perfecto, pues. Pues ahora... Ya me dirás si no te has diferenciado, ¿no? Porque... Vale. Eh... Bueno, sí. Hola. Hola. Oye. Espera, alguien más. No aparece. Pero sí que escucho antes a gente hablar de conseguir mucho. Hagamos una apuesta.